Buenos días a todos, a los medios de comunicación y a todas las personas que nos estén escuchando por Radio Victoria. Saludar al concejal de Sostenibilidad Ambiental, a Borja Ortiz, al jefe de Servicio de Fomento, Construcción y Contratas, Enricón de la Victoria, a Juanjo Díaz y a los compañeros de los medios de comunicación. Como sabéis todos, allá por el verano del 2022 pusimos en marcha el proyecto Greencom. Es una marca donde se aglutinan todas las acciones del área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Un proyecto que ha supuesto una transformación a todos los niveles de nuestro municipio, tanto por la renovación del equipamiento y maquinaria, toda de última generación y modernización de todos esos equipos, como la planificación de iniciativas que implican a la ciudadanía en el cuidado y conservación del medio natural. Todo ello con el firme compromiso de crear una ciudad amable, habitable, cómoda y respetuosa con el medioambiente. Podemos decir sin ambajes que el Rincón de la Victoria está protagonizando una auténtica revolución verde, siendo referente en la salud y protección medioambiental a través de las distintas acciones impulsadas desde Greencom. Y hoy seguimos dando paso en ese camino, con la presentación de una nueva campaña de concienciación ciudadana. Con ella seguimos apuntalando una idea que debe ser clara, y es que todos los vecinos del municipio deben interiorizar, por el bien del Rincón de la Victoria, que cuidar nuestra ciudad es tarea de todos. Es fundamental. Tenemos todos responsabilidad para que nuestra ciudad sea amable, saludable y limpia. Una tarea que pasa desde la colaboración ciudadana, pero también por el compromiso en la mejora continua del servicio por parte del Greencom, por parte del ayuntamiento. Esta es tarea de todos. Nosotros de modernizar, poner más equipo, mejor organización, y lo estamos haciendo, pero los ciudadanos en colaborar en la limpieza y el cuidado medioambiental de nuestro municipio. Con esta campaña se ha tratado de mostrar y señalar los principales problemas de limpieza a los que se enfrenta diariamente nuestro municipio. Desde la no recogida de los excrementos caninos, hay todavía vecinos insolidarios. La no disolución de sus orines, también hay vecinos insolidarios en esas tareas, que tiene que ser una mecánica cada vez que salimos con nuestra mascota. Recoger los excrementos y disolver los orines de esas mascotas. El mal uso de las papeleras. Las papeleras no son contenedores de basura, para eso están los contenedores. Las bolsas de basura fuera de los contenedores. No entendemos por qué se dejan las basuras fuera de los contenedores. Muchas veces están incluso vacíos los contenedores y la basura fuera. La bolsa está el abandono de muebles rotos o antiguos en la calle, cuando tienen un número de teléfono gratuito, donde el Grincón viene a retirarle a la hora que se determine en su vivienda esos muebles rotos, para llevarlo al punto limpio. Hasta el abandono de las podas en la vía pública. Por eso, digo que seguimos pidiendo la colaboración indispensable de los vecinos en estas cuestiones. Al mismo tiempo, también es importante destacar con la campaña la presencia constante y masiva de medios, recursos y operarios de Grincón. Pues un objetivo ineludible por parte de FCC y Grincón, formar siempre parte de la solución del cuidado de nuestro municipio. Toda la campaña está diseñada con el estilo propio de la marca Grincón, ya plenamente reconocible por los vecinos de la localidad y con un tono gráfico amigable que facilite la difusión y la comprensión de los mensajes. El Spot, que será difundido a partir de las 12 horas de este sábado, 12 horas de la noche de este sábado, 18, está producido con tecnología de animación Stop Motion Graphic, con una duración de 40 segundos, perfecta para su difusión digital y muy dinámica, concisa y directa, lo que contribuye a su mejor recepción por parte de nuestro público objetivo. La campaña, además, se verá reforzada con presencia de cartelería en las calles de nuestra localidad y una campaña de buzoneo en las principales zonas de la ciudad. Confiamos en que este tipo de iniciativas, así como los esfuerzos y el cariño por el cuidado de Rincón, haga posible que cada vez seamos más los que entendemos que cuidar Rincón de la Victoria es cuidarnos los unos a los otros y, sobre todo, cuidar nuestros lugares de convivencia que compartimos todos los vecinos de nuestro municipio. Recuerden que esto es tareas de todos y os pido vuestra colaboración. Muchísimas gracias y vamos a pasar a ver ese vídeo. ¿Tres cuestiones? Bueno, en primer lugar, agradecer a Juanjo la presencia aquí con nosotros. Yo creo que Juanjo tiene que ver sobre las felicitaciones de todo el equipo de gobierno, que estamos bastante contentos con el nivel de limpieza. Como me dice el alcalde, a veces tienes un notable alto, pero hay que llegar al sobresaliente. Pero yo creo que el trabajo que realizan todos los operarios de Rincón es envidiable. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Una prendida que está motivada, que está ilusionada y que de verdad se deja en la piel para intentar que el pueblo esté lo más cuidado posible. Dicen que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y en esa línea es lo que va esta campaña, porque nosotros estamos recogiendo ahora mismo los frutos alcalde de ese proyecto que encabezaste hace año y pico y que decidiste externalizarlo con una inversión muy importante, con un esfuerzo muy importante de este ayuntamiento para, primero, renovar toda la maquinaria, reforzar y reorganizar el servicio. Y son los frutos, como decía, lo que se está viendo. El municipio está mucho más cuidado que antes en todos los sentidos, a nivel de jardinería, a nivel, por supuesto, de limpieza, los contenedores, imágenes modernas. El servicio también de lavado de contenedores, algo que no lo teníamos en los últimos años y que también ayuda a tener unas mejores condiciones sanitarias. Yo creo que todo el compendio de todas esas cuestiones han hecho que a día de hoy tenemos un nivel muy óptimo de cuidado de nuestro municipio. Esta campaña viene marcada dentro del contrato que tenemos con Fomento, con FCC, en el que están obligados a crear una línea de comunicación en la venta y en la mejora del servicio. En este sentido, esta campaña va muy orientada, como bien has dicho, alcalde, a no regañar, que no se entienda mal, pero sí a culpar al que lo hace mal. O sea, es que yo creo que al ciudadano, que es una minoría, pero que hace que el resto de la población, al final, pues se sienta perjudicada por ese servicio, hay que perseguir y hay que culpar a ese ciudadano que hace mal, que no retira la caca de los perros, que no vierte el agua los orines, es una obligación también realizarlo, que dejan las bolsas fuera de los contenedores, que no recicla adecuadamente. Todas esas cuestiones de lo que hemos preparado esta campaña y lo que queremos hacer y, sobre todo, que tenemos las herramientas para poder prestar un servicio más eficiente. Por eso, proporcionamos el número de teléfono del punto limpio, porque tenemos un servicio ejemplar en el que un ciudadano que quiera, ciudadano particular que quiera dejar un inmueble en la calle, llama al punto limpio, le dan un código, le dicen exactamente dónde lo tiene que dejar y el operador de Greencom, en cuestión de horas, o inclusive no llega ni a la hora muchas veces, pues recoge esos inmuebles. Por lo tanto, tenemos un servicio excelente, de primera calidad, que los ciudadanos lo tienen que conocer y que también tienen que conocer las normas. Muchas veces se malactúa por desconocimiento. Y ese es el objetivo y la labor de esta campaña y de este vídeo, que yo creo que ya está disponible para que podamos verlo. Venga, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ayuntamiento de Rincón de la Vittoria.